¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. ¡Bienvenidos! Parece que esta receta fuera de España, porque allá se come muchísimo, pero el origen realmente no es español, es del Medio Oriente, de los chinos, porque ellos trabajaron la técnica de utilizar la masa no en el fogón o en el horno, sino en el aceite caliente. Ya luego ingresaron a España y desde luego bajaron hacia México, Perú, América Latina, y es que los churros de Doña Florinda mexicanos se conocen en el mundo entero. Eso es lo que vamos a hacer. Unos churros de azúcar. Los vamos a hacer como unos treps para comer en un lonchecito, con un cafecito, con un chocolate, una cosa rica y agradable. ¡Vamos a ver la receta! Muy bien, señoritas, por aquí me están molestando con los churros de Doña Florinda, pero es que la verdad que ¿a quién no le gustan los churros? Son ricos, sabrosos, rellenos, sin relleno, con una jalea al lado, con un poco de manjar, con chocolate. Los churros son deliciosos. Particularmente los fritos tienden a ser muy agradables y adictivos y sí son nocivos, pero una vez al año no hace daño. La mantequilla, que esté ambiente para que sea más fácil a la hora de la mezcla. Lo que vamos a tratar es hacer una mezcla suave y que fluya, porque tenemos que trabajar con una manga pastelera y la manga puede atorarse a la hora de hacer la mezcla, ¿ok? Entonces, tengo un huevito que voy a batir junto a dos cucharadas de azúcar. Estoy usando azúcar rubia o azúcar morena, pueden usar la que gusten. Y a esto le voy a poner la mantequilla, 40-50 gramos es más que suficiente para una taza de harina, nada más. Tratamos de cremarla un poco. Desde luego que para el final tengo acá un poco de canela en polvo y azúcar, porque pues no los voy a hacer rellenos. Pero a esta mezcla sí le voy a echar tantita canela en polvo, más que nada por el aroma que es muy agradable. Un cuarto de cucharadita suficiente. A esto le ponemos tantita agua de la taza que tenemos reservada. Y le vamos poniendo la harina. Esa harina todo uso, todo propósito, la normal. Y mezclamos. Y según se ponga densa, le ponemos más agua de la que tenemos acá, ¿ok? Ya. Niños, niñas, le agregué media taza más de harina, ¿ok? Estaba muy aguada la mezcla, no iba a poder correr en el aceite. Iba a correr mucho, mejor dicho. Entonces media taza más de harina con un buen punche. Mi manga pastelera, coquilla de muchos puntos para poder, como estrella, para que salga la formita del chulo. O bueno, si lo están haciendo para casa y no tienen ninguna reunión ni nada, que salga la forma que sea, chicos. Que no se vuelvan locas. Ok, ahora sí, lleno mi manga. La vamos a manejar con la mano izquierda, entonces las diestras tengan cuidado en el llenado para que no sufra la muñeca, la mano, ¿ok? Una vez que ya lleno mi manga, hago el cierre y voy a hacerla presionada en el aceite. Ponemos a calentar en un buen perolito una taza o una taza y media de aceite para proceder con la freidera del churro. No, vámonos a la candela. Miren, niñas, acá está mi perolito aceite caliente, una taza, una taza y media. Y con esta tijera es que voy a hacer el corte. Siempre cuando la tijera ya esté sucia, la lavan, la limpian para que puedan hacer el corte rapidito, ¿ok? Porque se va a pegotear. Con la mano izquierda, que esté caliente, que esté caliente el aceite. Ah, les iba a decir, siempre tengan preparada una bandeja o un platito con papel toalla para que saque el exceso de grasa. Ustedes saben que cuando se trabaja con aceite siempre hay exceso de grasa. Muy bien, vamos a empezar a calar a ver si el aceite ya está. Presionamos, cortamos. Presionamos, cortamos. Los primeros nunca van a salir perfectos. Ya cuando agarren la práctica empiezan a salir mejor. ¿Ok? Controlando siempre el fuego del aceite para que no se arrebate. Ok, voy a seguir en este mere que tenga y las veo, los veo niños, niñas. Niños, niñas, bellas, hermosas, miren mis buñuelitos. O mis churritos o como le quieran llamar. Básicamente esta fritanguera son unos buñuelos, ¿no? Algunos han salido perfectos. Buñuelos, buñuelos, bye, bye. Pero otros han perdido un poco la forma y es que están un poco panzones. La cocinera es panzona y los buñuelos son panzones. Canelita, debe ser una cucharada, bien llena, ¿eh? Más o menos. Y como tres cucharadas de azúcar morena, de azúcar rubia, decimos acá en mi país. Lo que estoy haciendo es mezclarlas y las voy a poner encima, le voy a robar pibiecito calientito para que agarre. Chicas, también pueden ponerle al costado un poco de chocolate o pueden ponerle una jalea o un poco de manjar. Pueden ponerle lo que deseen, ¿ok? Lo que deseen. Me lo van a disculpar, pero yo voy a meter la mano porque va a ser más fácil. Las mezclamos bien. Yo tengo acá un poco de chocolate y la voy a compartir con ese chocolatito. Y ya está al platito hermoso y a compartir en casa con toda la familia. Como siempre, si les ha gustado la receta, por favor, compartanla. Regálenme un me gusta y activen la campanita. Déjenme saber sus comentarios, sus consultas y si les puedo ayudar en algo. Feliz, encantada de darles la mano. Se les quiere, chicos, chicas. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.